Todo era en mi vida Confusión, disonancia y malestar Ahora todo es satisfacción Música y tranquilidad ¡Qué maravilloso eres mi Señor! Cumples mis deseos Y me das una canción Vivo de tu gracia celestial Siempre a salvo en tu amor Cada vez que pienso en tu bondad Quiero amarte más Señor ¡Qué maravilloso eres mi Señor! Cumples mis deseos Y me das una canción Aguas muy profundas, buen Jesús Me ayudaste a atravesar Fuiste como un faro para mí En medio de la tempestad ¡Qué maravilloso eres mi Señor! Cumples mis deseos Y me das una canción Pronto entre las nubes volverás Todos te verán Jesús A mi nuevo hogar me llevarás A vivir en gloria y luz ¡Qué maravilloso eres mi Señor! Cumples mis deseos Y me das una canción ¡Qué maravilloso eres mi Señor! ¡Qué maravilloso eres mi Señor! Cumples mis deseos Y me das una canción ¡Qué maravilloso eres mi Señor! ¡Qué maravilloso eres mi Señor! Cumples mis deseos ¡Qué maravilloso eres mi Señor! Ya te del 1 ¡Qué maravilloso!